El elemento que nosotros podemos apreciar fácilmente es el cielo, ya que este abarca un enorme campo visual para nuestros ojos, y es parte de nuestro gran entorno de nuestro planeta, y al igual que el océano, esconde un sinfín de misterios, de las cuales científicos aún no logran resolver, ya que en él, se han apreciado cosas extrañas que quizás alguna vez has visto, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos, cosas extrañas captadas en el cielo. Este video nos lo compartieron en nuestras redes sociales, la persona que nos lo pasó, dice que no es el autor del video, pero que lo vio, y se le hizo muy interesante compartirlo. Este video fue grabado en Chile, una persona logró captar algo inusual en el mar y cielo, en el mar y cielo, veamos. El sol, ahí está nomás, está todo oscuro. Mira, ¿y la hora qué es ira? Pero ahí nomás está la rueda esa. Cerca de la costa lograron captar unas extrañas luces que se encontraban en el océano. ¿Nosotros nos llamamos a un smug de la conmovista a mirar? Ah, sí. ¿A que me ha gustado este evento? Me está haciendo un desespero en el océano. ¿No? Ah, sí, es un desespero. ¿Je upfronte? ¿Nos estás en el océano? En el océano observando las luces que se vuelvan a la materia. Ah, sí. Sí, tiene que verlo, me olvidé, algo increíble y eso ya es no, no, abrazó mi no, eso ya está mojada en la biblioteca. Lagertamos. ¿Qué tal es? Un gran objeto, escribimos en la atmosfera, le pegamos todo el tiempo lo que se действó y se caló, la końca en su situación, lo que también nos fué en la atmospéria. Eso es algo increíble, sabes? No sé, ¿qué tal es? No, no sé, pero bueno, yo escuché algo algo así porque he escuchado pues nunca tenía nada de al abrirse ojo. Los dos son los que están aquí. No, Magda se mueve. No, se mueve. Pero es muy interesante. No sé si se puede... No sé si es más de los búsquedos. No sé si no se mueve. No sé si me lo digo, ¿qué es todo el tiempo? Todo el tiempo se mueve. Pero todo el tiempo se mueve. y el último pedaño se dañó el último pedaño y así pero supongo que es probablemente normal y ahora miramos como se va a caer en el horyzont en el hormón No, 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 no. Mientras viajaba en la carretera, logró ver algo inusual flotando a lo lejos de donde estaba, así que sacó su teléfono y captó este extraño objeto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.